Tres noches por semana, viernes, sábado y domingo Me miran triste, no pregunten por qué Se ven llorando, no me digan nada Es que estoy sufriendo por un mal querer Alguien que se fue y me cortó las alas Yo de muy alto, que hasta el cielo, que No de ilusiones, mil castillos informé Creía que su amor iba a ser para mí Cuando me di cuenta, hasta el suelo caí Yo volé muy alto, muy alto, muy alto Pues tu amor me hizo tocar las estrellas Yo te lo di todo y no me arrepiento Me hice feliz en todo momento Yo volé muy alto, muy alto, muy alto Y desde las nubes me vine hasta abajo Cuánto sufrimiento causaste a mi vida Que mis ilusiones hiciste pedazos Yo volé muy alto, que hasta el cielo llegué Tiempo de ilusiones, mil castillos informé Creía que su amor iba a ser para mí Yo volé muy alto, muy alto, muy alto, que hasta el cielo llegué Yo volé muy alto, muy alto, muy alto Y desde las nubes me vine hasta abajo Cuánto sufrimiento causaste a mi vida Que mis ilusiones hiciste pedazos No, gracias No, gracias No, gracias No, gracias